Esta tierra tiene mucho valor, que nace de la fuerza de su gente Gente noble, luchadora y honesta, que impulsa al comercio mundial Esta tierra de personas cabales, es de gente amable y decidida A luchar diariamente por sus sueños, su familia y su hermosa ciudad Vive nuevo el heredero, con orgullo a los ritos Trabajar cada día, construyendo una ciudad mejor Vive nuevo el heredero, con valor y con fuerza Donde todos juntos, no dejaremos la vida mejor Esta tierra tiene mucho valor, que nace de la fuerza de su gente Gente noble, luchadora y honesta, que impulsa al comercio mundial Esta tierra de personas cabales, es de gente amable y decidida A luchar diariamente por sus sueños, su familia y su hermosa ciudad Vive nuevo el heredero, con orgullo a los ritos La batalla cada día, construyendo una ciudad mejor Vive nuevo el heredero, con valor y con fuerza Donde todos juntos, montamos una vida mejor Donde todos juntos, montaremos una vida mejor Gracias por ver el video.